¿Qué es la Fiscalía Regional de Temuco? Y una vez analizados, evaluados y lograda la convicción por parte del ente persecutor, ellos mismos solicitaron a carabineros la liberación y entrega, mediante oficio secreto, de esta información para los efectos de iniciar la persecución penal. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.